Allá Y esto es La Fierre Loca Yo pensaba Que en el amor no había dolor No imaginaba Que un adiós lastimaría Mi corazón nunca pensaba Estar tragándome las ganas de llorar Por amor Yo pensaba Y contigo era distinto Y solo me había Que duraría eternamente La ilusión de tu mirada Que para siempre duraría Nuestro amor Pero no Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas, mis fuerzas De amor No dejes de nombra Si perdés No me quedabas Que esperar Que sangre herida Y trae de tu vida Mi amor Que te vas Antes de lo que de mí esperabas Me quiero Le dar Espera que me caes un poco Te imagines volviéndome loco Y quieras Y quieras regresar A mí Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas, mis fuerzas Te amar Solo dejes de nombra Si penas Y penas No me quedabas Que esperar A que sane mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que te vas Que te dé lo que de mí esperabas Y que no te pude dar Esperar que me extrañes un poco Me imagines volviéndome loco Y quieras regresar Esperar Será tiempo perdido Pues en tu camino Otro amor encontrarás Y seré parte de tu pasado Pues sé que me olvidarás Este adiós hoy termina con todo Queda más que aceptar Que hoy te vas Para no regresar Esperar que me sane la herida Esperar Que me llegue el final El final El final ¡Suscríbete al canal!